Miguel Lule, del grupo empresarial que defalcó las arcas del distrito, aseguró en los estrados judiciales que su plan le dio más de 30 mil millones de pesos al exalcalde Samuel Moreno para asegurar contrato de obras civiles. Familia de taxistas que fallecieron en el hospital de la ciudad, culpa a la policía por no haberlo atendido oportunamente dentro de la Unidad Permanente de Justicia en Puente Aranda, en Bogotá. El fallecido había sufrido un accidente en su cabeza minutos antes de ser conducido a la UPJ. Hues de Bogotá deja en firme proceso contra Wilder Alarcón, el patrullero acusado de llevar a la muerte al grafitero Diego Felipe Becerra, caso que también será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 15 de diciembre, entrará en vigencia la nueva restricción para vehículos de carga en Bogotá. La calle 13 será la única vía en la que podrán circular las 24 horas. Gremio de los comerciantes anuncian pérdidas por 8 mil billones de pesos como consecuencia de la falla de la subestación en el centro de la ciudad. Por ahora, las autoridades distritales están concentradas en el restablecimiento del servicio. En Bogotá, se crean en promedio 150 empresas al día y 54 mil al año, especialmente en los sectores de servicios, manufactura y construcción. Los principales emprendimientos son de oportunidades, es con posibilidad de subsistencia. Presidente Juan Manuel Santos dice que es vieja la información acerca de presunto atentado por parte de la FARC contra el expresidente Uribe Vélez. El primer mandatario advirtió que son hechos que ocurrieron cuando él fue ministro de defensa. En deportes, mañana duelo de admiradores en el Amsterdam Arena. Néstor Pekerman y Luis Vangal se elogiaron mutuamente antes del partido amistoso que disputarán Colombia y Holanda. Con el torneo que lleva su nombre, 100 hombres boxeadores de la localidad de Kennedy rindieron homenaje al fallecido Rito Rosas, ex-entrenador de campeones como Pam Belé y el Happy Lora. Este es Noticias Capital. Buenas noches, escuchen esto. 30 mil millones de pesos recibió el alcalde Samuel Moreno para favorecernos en los contratos. Así lo aseguró ante un juez, Miguel Nule, uno de los contratistas vinculados con el carrusel de la contratación en Bogotá. Dentro del testimonio, el mayor de los hermanos Nule confirmó que al exalcalde Samuel Moreno se le pagó una elevada suma de dinero para que a cambio le ordenara a la exdirectora del IDUL Liliana Pardo favorecerlos por acudicación de contratos para obras en la calle 26. La persona que estaba interesada en el negocio, que era el doctor Samuel Moreno, que yo sabía concretamente, el video tapia, lo comentó y sabíamos perfectamente que era para que recibiera 30 mil millones de pesos. Eso no es innegable, se lo entregaron. Nule, quien hace las veces de testigo dentro del proceso que avanza contra el excontralor Miguel Ángel Morales Ruz y la exdirectora del IDUL, no descartó que el dinero que se le dio a Moreno haya sido utilizado para pagar a concejales de la ciudad por su silencio. Ese era un negocio del alcalde que tendría que hacer con una cantidad de personas, no sé si le habrá dado de su dinero a los concejales o del dinero que sobrecortearon a los concejales o no sé a quién. Ese martes 19 de noviembre continuará el interrogatorio contra Miguel Nule, uno de los principales responsables del desfalco más grande que ha tenido la ciudad en los últimos años. La policía estaría relacionada con la agresión a un funcionario de la administración distrital. Andrés Hidárraga, quien trabaja por los derechos humanos de las UPJ, se encuentra con nuestra periodista Johanna Royave en la Secretaría de Gobierno. Johanna, buenas noches. Otoniel, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, ya son dos veces la policía ha agredido a este funcionario precisamente por defender los derechos humanos en las diferentes UPJs de la ciudad, pero que sea él quien nos cuente. Andrés, muy buenas noches, bienvenido a Noticias Capital. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, esta vez nos encontrábamos haciendo una jornada de inspección en la UPJ, que está a nuestro cargo, a la Dirección de Derechos Humanos, y me encuentro con un subintendente, Miguel Guevara, quien me agrede física, realmente me amenaza de muerte, e insiste en que él tenía la potestad como policía de agredirme. ¿Qué le hizo? Me golpeó, me pegó una patada, me increpó, insisto, me amenazó de muerte, dijo que él conoce un uniforme, que yo no lo conocía a él y que me iba a hacer algo. ¿Qué le dijo la policía? ¿Estaban ustedes dos solos o había alguien más ahí? No, estaba el delegado del Ministerio Público de la UPJ, estaba un funcionario de gobierno, estaba el comisario Carlos, que es uno de los mandos ahí en la UPJ. Afortunadamente había también un cabo de la policía, quien agarró y detuvo al policía, sino quien sabe qué más se hubiera hecho. ¿Por qué cree que pasó? ¿Usted cree, ya van dos veces, cree que es algún tipo de persecución por su trabajo? Pues esperamos que no sea así. Nosotros lo que creemos es que no es un caso excepcional. Es decir, nos preguntamos es que si eso lo hacen a un directivo de gobierno, ¿qué le pueden hacer la ciudadanía, la gente que llega a detenir a la UPJ? Y por eso nosotros insistiremos en tomar y retomar el control de la UPJ, porque es responsabilidad del gobierno civil de la ciudad verificar que no se sigan violando derechos humanos en la ciudad. Andrés, muchas gracias. Pues televidentes, les recordamos, el primer caso de agresión todavía continúa en investigación. Este inicia ahora, esperamos una pronta respuesta y sobre todo solución a estos casos de agresión por parte de la policía. Es la información que registramos hasta ahora desde la Secretaría de Gobierno. Continúen ustedes con más en Noticias Capital. Gracias, Johanna. Lamentable situación. Buenas noches. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, enviará una nota de protesta al gobierno de Medellín por la falta de protección que se le ofreció a los hinchas de millonarios que visitaron ayer la capital antioqueña. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, lamentó el trato que recibieron los hinchas de millonarios en la ciudad de Medellín. Hacer una protesta, una protesta, que espero que la escuche tanto el gobierno de Antioquia como el gobierno de Medellín. Unos jóvenes aficionados de millonarios fueron a tratar de llegar allá, compraron unas boletas y no les permitieron entrar al estadio. Y fuera de eso, fueron agredidos y no fueron protegidos adecuadamente. A su juicio, las autoridades paisas se quedaron cortas al momento de garantizar la seguridad de la barra visitante. Vamos a hacer llegar una carta porque nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que los estadios se conviertan en reductos. Nosotros queremos derrumbar esas barreras y no aceptamos de ninguna manera que no se protejan también a los hinchas. Durante el domingo se registraron en Bogotá 1.300 riñas. Solo cuatro de ellas estuvieron relacionadas con hinchas de millonarios y nacional. Han sido golpes, no ha habido lesiones ni de arma blanca ni lesiones de armas. Los enfrentamientos del domingo dejaron como saldo ocho personas heridas en la capital. Escuchen esta historia. Un taxista murió en un hospital de Bogotá porque aparentemente no recibió la atención médica oportuna en la UPJ, a donde ingresó con un golpe en la cabeza y en aparente estado de embriaguez. La familia culpa a la policía encargada de las unidades permanentes de justicia al no llamar a tiempo a una ambulancia. A Edgar Muñoz Martínez le llegó lo inesperado luego de celebrar la victoria de la Selección Colombia 2-0 sobre Bélgica. Cuando terminó el partido, sufrió un golpe en la cabeza en un establecimiento comercial en el barrio El Restrepo, en el sur de Bogotá. Lo acompañaba su amigo de toda la vida, Irley Morales. Juntos estaban pasados de tragos. Cuando salieron del lugar, los acompañaron a coger un taxi. Nos montan en el taxi. Cuando yo vuelvo en sí, estamos dentro de una panel. Es decir, una patrulla de la policía que en la parte trasera tiene una especie de calabozo. Le pregunto yo a los agentes, ¿agente, por qué nos traen? Por borrachera. Esa fue la respuesta del señor agente, no más. Era 14 de noviembre y la noche llegaba. De inmediato fueron trasladados a la Unidad Permanente de Justicia UPJ de Puente Aranda. Allí pasaron toda la noche. Hacia las 7 de la mañana del viernes, la policía lo suelta. Pero Edgar Muñoz seguía durmiendo. Parecía inconsciente. Eran las 12 en Meridiano, hasta que una profesional de la salud lo examinó. Me dicen, él está borracho. Yo, doctora, ¿pero cómo me va a decir que está borracho? Lleva 16 horas tendido. Pasaron otras dos horas hasta que tuvieron que solicitar una ambulancia. Y cuando me doy de cuenta es que salen corriendo, cogen la camilla y mi esposo salió hipotérmico total. Era una nevera. De la UPJ fue trasladado finalmente al hospital Mederi. El neurocirujano y la doctora me cogieron y me dijeron, señora, no hay nada que hacer. Su esposo no vive. Su esposo no vive. Él tiene un sangrado tan intenso. Él sufrió un hematoma y está cubriendo todo el cerebro. Ya no hay nada que hacer. Y en efecto fue así. El taxista de profesión Muñoz Martínez murió. Doña Fanny culpa a la policía por haberse demorado tanto en permitir que su esposo fuera atendido dentro de la unidad permanente de justicia. La negligencia es de ellos. La negligencia a quien le tomó los signos vitales, que no ven sus ojos como estaban idos, que él no respondía a ningún llamado. Y mientras ella dice que llevará el caso hasta las últimas consecuencias, la policía le dijo a Noticias Capital que está próxima a entregar su versión sobre lo sucedido. Un juez de Bogotá dejó en firme el proceso que avanza en contra de Wilmer Alarcón. El policía ha sido indicado de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Tras la solicitud hecha de nulidad por la defensa, Alarcón, en el caso Alarcón, pasó a manos de un magistrado del Tribunal de Bogotá, quien tomará la última decisión. La juez primera de descongestión no aceptó la solicitud de nulidad hecha por la defensa de Alarcón y por el contrario dejó en firme el proceso que avanza en su contra por el delito de homicidio agravado. Para nosotros es bueno que se haya negado esta nulidad ya que no tenía sustentación jurídica. La decisión de la juez fue apelada por la defensa de Alarcón, por lo que el caso ahora pasa a manos del Tribunal de Bogotá. Sin embargo, Gustavo Trejos, padre del joven grafitero asesinado, aseguró que todas estas instancias no son más que la dilación del proceso que busca juzgar a los responsables de la muerte de su hijo. Pues para nosotros es más dilaciones en el proceso porque, como sabemos, el abogado Jaime Gutiérrez en la preparatoria, llevamos el 4 de diciembre, se cumplió un año sin poder hacer la preparatoria. Adicional a eso, en ocho oportunidades se ha suspendido esta audiencia. A Wilmer Alarcón, el patrullero que disparó el arma con la que fue asesinado Diego Felipe, también se le juzga por los delitos relacionados con la manipulación de la escena del crimen, hechos por los que también se investiga a otros altos mandos de la policía. La administración distrital despidió el decreto que regula la circulación de vehículos de carga en Bogotá. La norma establece una restricción en varias vías, salvo en la calle 13. Por este corredor podrán circular las 24 horas del día. Los cambios se empiezan a regir a mediados del mes de diciembre. A partir del 15 de diciembre, entrará en vigencia la nueva restricción para el transporte de carga en Bogotá. Estamos homogenizando esta restricción con el pico y placa, entonces de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana y de 5 de la tarde a 7 y media de la noche, sobre los corredores Boyacá, avenida Ciudad de Cali, a Goberto Mejía, no podrán circular camiones de designación 3 y más ejes. La única vía que no tendrá restricción para la circulación de estos vehículos será la calle 13. Este sector se mantiene como una zona de libre circulación, las 24 horas al día pueden ingresar los camiones, no importa de qué designación, de qué tipología. Quienes transitan a diario por este corredor criticaron la medida. Pero si así nomás es congestionada, ¿cómo será con todo el tráfico por este lado? Que va a ser muy reducida la calle 13 para nosotros. ¿Su opinión sobre esta medida? Pues si nomás en las horas pico se forman semejantes trancones, pues ahora imagínense las 24 horas. También habrá cambios en los horarios de carga y descarga de mercancía. En las vías principales solo podrá realizarse esta actividad de 10 de la noche a 6 de la mañana. En las vías intermedias, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y entre las 7 y 30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en la malla vía local quedará prohibido cargar y descargar mercancía. Limita las operaciones de carga y descarga y las personas van a tener que buscar vías alternas para poder hacer estas operaciones y no impactar la movilidad de la ciudad. Una vez entre en vigencia la nueva restricción, los vehículos de carga que infrinjan la norma tendrán que pagar una multa de 294 mil 800 pesos. Al transitar por sitio restringido o en horas prohibidas. La Federación de Comerciantes de Bogotá, FENALCO, denunció hoy que como consecuencia del apagón en el centro por la explosión de la subestación de la Concordia, cerca de 1.500 establecimientos de comercio pierden diariamente 1.500 millones de pesos en promedio. Hasta el momento las pérdidas totales ascienden a 8 mil millones de pesos. Entre los sectores más perjudicados están los bares, las papelerías, los restaurantes, las peluquerías, las tiendas, los almacenes de cadena y los hostales. Los empresarios señalan que la intermitencia de la energía ha ocasionado daños en electrodomésticos y otros materiales de trabajo. El director de FENALCO, Bogotá, Juan Esteban Orrego, se reunirá en los próximos días para determinar acciones por las afectaciones del apagón en esta zona de la ciudad. Esta es una buena noticia. 150 empresas son creadas diariamente en Bogotá. La capital es la primera ciudad del país en ese ítem. Las estadísticas fueron entregadas hoy durante el lanzamiento de la Semana Global del Emprendimiento. Cada año en Bogotá se crean 54 mil empresas en promedio. Las compañías grandes son las que maduran, unos 18 años, mientras que las más pequeñas son los 6 años. La duración de las empresas es clave porque es lo que permite darle continuidad a los procesos productivos, permite que las innovaciones verdaderamente se puedan poner en marcha, porque permite darle estabilidad al estamento laboral. Los bogotanos están creando negocios por oportunidades, es decir, luego de un estudio y de analizar las posibilidades, y no por accidente o mera necesidad. En este segmento se pasó del 27,6% en 2011 al 35,7% en 2012. ¿Qué quiere decir que sean de oportunidad? Que no son emprendimientos que me toca obligatoriamente poner una empresa porque no tengo con qué desayunar o porque no tengo recursos, sino es gente que ya hizo un recorrido, que tiene claro que quiere hacer empresa y lo hace con muchísimo mayor conocimiento y muchísimo mayor compromiso y convicción. Para la administración distrital estas cifras tienen una gran incidencia en otros frentes. Estas cifras de mejora del emprendimiento en la ciudad están muy vinculadas con otras cifras de mejora que hemos visto recientemente en los últimos meses. Por ejemplo, hay una relación con esta mejora del emprendimiento y la reducción en las cifras de desempleo, la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza. El emprendimiento es un instrumento muy importante para la generación de ingresos y lo que vemos en este informe es que estos emprendimientos cada vez son unos emprendimientos que logran generar unos ingresos adecuados para la población. Los principales sectores en los que se crean empresas son servicios, manufacturas y construcción. A partir de hoy y hasta el próximo 24 de noviembre, usted podrá depositar sus aparatos eléctricos, electrónicos, pilas y luminarias que se encuentren en mal estado en todas las entidades del distrito. Se llama la Reciclatón y la organiza la Secretaría de Ambiente. Ya se ha recogido más de media tonelada de equipos de cómputo, 4,6 toneladas de luminarias y cerca de 180 kilos de pilas. Vi que aquí decía que había una gran Reciclatón y que iban a recibir este tipo de instrumentos que uno tiene en la casa. Y que la verdad yo no sabía ni qué hacer con él porque se me dañó la impresora. Y pues la tenía ahí guardada desde hace mucho tiempo y pues la traigo a ver si me la reciben. Son utensilios que tenemos a veces en la casa pensando que tienen otra utilidad futura, pero realmente son residuos que debemos darle una óptima disposición. Y es que tener elementos de estos en casa puede causar enfermedades. Producen diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, nos puede la radiación, nos puede producir un cáncer y muchas cosas más. Este fin de semana la recolección iniciará en las diferentes localidades de la capital. Lo que vamos a recoger y cuesta marco esta semana son los residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, básicamente computadores y los periféricos, las tabletas, los teclados, los mauses y las luminarias y las pilas usadas. La entrega de estos aparatos no tiene ningún costo. La alcaldía local de Kennedy abrió torneos y cursos gratuitos para las vacaciones deportivas de los niños y jóvenes de la localidad. Fútbol, tecondo, porristas, entre muchos otros, están disponibles con el fin de que aprovechen el tiempo libre. Se invertirán más de 500 millones de pesos en las modalidades de fútbol, baloncesto, festival de porras, escuelas de tecondo y torneo de paintball. Para poder darle ocupación de tiempo libre a todos aquellos jóvenes, niños, niñas que ahora en vacaciones quieren participar en este tipo de actividades dentro de nuestra localidad. Para cada grupo es totalmente gratis la inscripción y todos los elementos que se necesiten para cada práctica. Las inscripciones están abiertas para más de 100 personas por categoría y las actividades inician en la primera semana de diciembre. Para que los niños y niñas de nuestra localidad puedan hacer buena utilización de su tiempo libre e se incentiven en este tipo de deportes ahora que vienen las vacaciones de fin de año y principios de 2014. Además, los ganadores de cada categoría en los torneos recibirán como premio bonos redimibles en elementos deportivos. Aprovechar las vacaciones. Ocho de la noche, 18 minutos. Primera pausa en Noticias Capital. Ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. El presidente Juan Manuel Santos advirtió hoy que la información sobre el presunto atentado contra el expresidente Uribe por parte de la columna Teófilo Forero de las FARC se conoce desde que él era ministro de Defensa. El plan, mediante el que las FARC presuntamente pretendían asesinar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es viejo, según dijo hoy en una entrevista en el canal regional Teleantioquia al presidente Juan Manuel Santos. El primer mandatario advirtió que esa información se conoció desde cuando él era ministro de Defensa. El gobierno quiso ser previsivo, más bien advertir antes de cualquier situación que tengamos que lamentar, se le está reforzando una seguridad que ya de por sí es una seguridad muy, muy fuerte que tiene el expresidente Uribe y las otras personas que fueron mencionadas en ese informe de inteligencia que además es viejo. Hace alrededor de una semana el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, situó a los medios de comunicación para informar de un supuesto plan de la columna Teófilo Forero de las FARC para atentar contra el expresidente Uribe Vélez. Horas antes, el ministro de Defensa se había reunido con el expresidente. El expresidente Uribe Vélez emitió un comunicado en estas horas últimas en donde dice, entre otros puntos, lo siguiente. No entiendo qué pretende el presidente de la República al decir algo contrario a lo publicado por su gobierno. Si su intención es ocultarle delitos a FARC para avanzar hacia el acuerdo de impunidad, no necesita hacerlo conmigo. Jamás he pedido cambiar el rumbo por hechos relativos a mi persona. En su momento, el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que una situación de esas pondría en grave riesgo la negociación entre el gobierno y las FARC. 8 de la noche, 25 minutos, hora de los deportes con Liliana Salazar. Liliana, buenas noches. Hola, Otto, muy buenas noches. Bueno, mañana el país en vilo para enfrentar ese partido de Colombia frente a Holanda. ¿Qué podemos esperar? Este es un difícil rival. Otro, sí, el partido será dos y media de la tarde. Feliz noche para todos. Me encanta saludarlos a esta hora. Y sí, bueno, el profe Pekerman está muy contento porque va a enfrentar a una de las grandes selecciones del mundo que presentará bajas importantes. A todos los nombres que ya hemos ido descartando en el conjunto holandés se suma ahora el de Arjen Robben, una de las estrellas del fútbol mundial. Mañana, Holanda-Colombia. Antes del último amistoso del año, tanto para Colombia como para Holanda, Néstor Pekerman y Luis Vangal no escatimaron elogios, tanto para su homólogo como para el juego que predica en su equipo. Un partido importante para nosotros y tengo la mejor impresión de la calidad de juego y del nivel individual de esta Holanda. Contra Bélgica, Colombia jugó un gran partido. Soy un admirador de Rahamel Falcao, pero yo no he dicho que no somos capaces de lidiar con él. Admiro el estilo del equipo colombiano y su técnica, pero nosotros también tenemos nuestras virtudes. Pekerman contará con todas sus figuras, pero anunció que solo dará la nómina titular hasta una hora antes del partido, mientras que Vangal deberá enfrentar el juego con un equipo remendado. A las ya conocidas lesiones se sumaron las de Robben y de Jong. Siempre es malo tener lesionados, pero es bueno que sea ahora y no más adelante. Además hay jugadores que pueden reemplazarlos y que normalmente no tendrían oportunidad. Por su parte, Pekerman lamentó las ausencias holandesas, pero aseguró que esto no significa que el nivel del seleccionado europeo vaya a ser inferior al esperado. Y para Rahamel Falcao García solo elogio. Se encontraron en Inglaterra dos selecciones que estarán en Brasil 2014. Hablamos de Italia y de Nigeria. Estamos ya con las imágenes, apenas 12 minutos. Giuseppe Rossi abriría la cuenta para el seleccionado italiano. La habilitación del genial Mario Balotelli fue el 1 por 0. Minuto 35, Brick Dick emparejaría la cuenta. Shola Ameobi, el hombre del pase gol. Y sería el mismo Ameobi sobre el minuto 39 el que le daría la ventaja a las águilas verdes frente a uno de los favoritos, como siempre. El conjunto italiano que aprovechó un error de la defensa nigeriana. Y Emanuel Giaccherini conseguiría el 2 por 2 pase de Antonio Candebra. 2 por 2 terminaría este juego. En Brasil 2014 veremos a los italianos y también al conjunto de Nigeria. Cambiamos de tema porque en la localidad de Kennedy, 100 jóvenes le rinden homenaje a una de las glorias del boxeo colombiano. Estamos hablando en este caso de Rito Rosas, que es toda una leyenda. A él lo conocían como el rey del ring. Y lo recordamos porque entrenó a Happy Lora y a Miguel Happy Lora y a Antonio Cervantes, Kilpaz Belé. En el cuadrilátero del Parque Deportivo Cayetano Cañizares se preparan las promesas del boxeo de Kennedy. El objetivo, continuar con el legado que dejó el maestro Rito Rosas. Tenemos el campeonato distrital Rito Antonio Rosas Allala, en homenaje a este gran entrenador, a esta insignia del boxeo capitalino. Que nos abandonó en octubre del año pasado. Contamos más o menos en este campeonato con 100 niños participando en categorías infantil, junior y juveniles. El rey del ring preparó a 10 ex campeones mundiales, entre ellos Antonio Cervantes y Kilpaz Belé. Hoy sus pupilos siguen sus pasos con disciplina y dedicación. Yo estudio por la mañana y llego a la casa, me cambio a almuerzo, vengo acá, que es de 2 a 4 el horario. Y me voy para la casa. A mí me sacó esto, fue de muchos problemas, esto fue como mi salvación. Como sacarse lo mejor de uno todos los días, como saber que uno sí puede lograr las cosas. Estos jóvenes encaminan su futuro en el boxeo por una ruta de garantías, ya que de la mano del IDRD y Bogotá Humana cuentan con un permanente monitoreo mental y físico, en el que participan médicos, psicólogos y entrenadores, entre otros profesionales. Tenemos casos muchas veces de drogadicción o casos de malos hábitos. Se les da la ayuda psicológica y gracias a Dios hemos logrado rescatar a muchos niños de este flagelo que son las drogas. En Kennedy se escribe una nueva página del boxeo en la capital, una página de esperanza y de proyección. Y desde luego de mucho, pero mucho talento bogotano. Bueno, cambiamos de tema para hablar ahora de lo que ocurrió en el Tierrero, una cancha que está ubicada en el barrio Las Vegas, en la localidad de Kennedy, en donde se cumplió la final del torneo Interbarrios. Y aquí está el informe de nuestro reportero digital, Nelson Armés. Hola, ¿qué tal amigos? Televidentes de Canal Capital, los saluda su reportero digital desde el barrio Las Vegas, en la cancha del Tierrero, que hoy la lluvia le ha cambiado el nombre por cancha del barrial, en la gran final del fútbol amateur. Se le escapó su dominio, ahí va Milker, hasta el cachotacombis, suena el silbato del central Luis Eduardo Beltrán. Con el relato del huracán deportivo y las arepas de Doña Ángela, se inició la gran final del fútbol aficionado en la cancha del Tierrero, que dejó como campeón en categoría veteranos a Real Sociedad, al derrotar desde los once pasos al onceno de la pirámide. En categoría única, con gol de Diego Parra Arias, el equipo de Las Vegas jugando de local, se quedó con el máximo galardón al vencer a Compomundo, quien no pudo defender el título ganado en el torneo anterior. Es una felicidad muy grande, porque de todas maneras hace mucho tiempo he jugado este campeonato, y la verdad desde hace mucho tiempo quería ser campeón. El torneo de fútbol en el Tierrero, pese a las condiciones del campo, es considerado el torneo aficionado de mejor nivel competitivo en el suroccidente de Kennedy, y de él han surgido futbolistas como Andrés Angulo, jugador de Santa Fe, hoy al servicio del fútbol profesional venezolano. Hice muchos goles aquí en Las Vegas, disputé aproximadamente cinco finales, de las cuales gané cuatro, y creo que hice muchos goles acá. Recuerden, yo soy Nelson Armesto, su reportero digital, con el fútbol amateur, la localidad de Kennedy es capital. Nelson, qué buena nota desde allá, desde el Tierrero, con todos los detalles de lo que ocurrió en la final del torneo Interbarrios. Hablamos ahora de Gaby Chávez, piloto bogotano, que terminó segundo en la IndyLay, y que ahora tiene un sueño, correr con Juan Pablo Montoya. Un sueño puede estar próximo a cumplirse para Gaby Chávez. Juan Pablo Montoya vuelve a la IndyCar, eso para mí sería un sueño poder competir con uno de los pilotos que siempre ha sido mi hielo. El piloto puede ser rival de Juan Pablo Montoya en la IndyCar el próximo año, luego de terminar subcampeón en la tabla general de la temporada 2013 en la IndyLights en los Estados Unidos. Una victoria, una pole, tres vueltas rápidas, diez podios de doce carreras y un subcampeonato, yo creo que toca estar contento con eso. El bogotano de tan solo 20 años luchó hasta la última carrera, pero no logró coronarse campeón. Sin embargo, el balance es positivo. Mi primera temporada como novato en la IndyLights es una categoría de mucho nombre, con muy buen nivel, muy buenos pilotos, ser subcampeón, toca estar contento con eso. Gaby participará en la carrera de las estrellas en Medellín este 30 de noviembre, junto a grandes personalidades del automovilismo, y en el 2014 espera ampliar sus triunfos estando al volante. Fue muy buena la temporada para Gaby Chávez. Muy bien, por ahora todo en deporte, nosotros hacemos una pausa para comerciales, no se vayan a ir, ya venimos con más noticias. Capital. Luego de 16 ciclos de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, las comisiones negociadoras se reunirán en los próximos días con la discusión sobre drogas ilícitas. A finales del mes de septiembre y comienzos de octubre, se llevó a cabo el foro sobre drogas ilícitas en Bogotá y San José del Guaviare, con una participación de aproximadamente 1.500 personas. En el caso colombiano está en construcción un nuevo estatuto de drogas, en el caso colombiano hay una movilización campesina muy importante en todo el país, que recoge, entre otras, reclamos, reivindicaciones que vienen desde las zonas productoras. En muchas de las regiones donde se cultiva la coca, no es tan fácil encontrar alternativas viables, porque hay una falta crónica, por ejemplo, de infraestructura. La gente quiere salir de ese cultivo, o sea, nadie lo ve como algo querido. Muchas lo cultivan por desesperación y porque no existen otras, realmente no existen otras alternativas. Según el coordinador residente de Naciones Unidas, las propuestas resultantes de este foro se harán llegar a la mesa de negociaciones antes del 18 de noviembre, día que se reanudan las conversaciones en Cuba. Recuerden que a las 11 de la noche por el Canal Capital está Puertas Abiertas para la Paz, un especial sobre el primer año de las negociaciones en La Habana. Buenas noches, Nadia Herrera con la información cultural. Comenzó la sexta semana por la memoria en todo el territorio colombiano, con más de 20 actividades que entre el 18 y el 30 de noviembre recordarán a las víctimas de conflicto armado interno, mediante obras de teatro, conciertos y exposiciones fotográficas. Nuestro periodista Johan Benavides se encuentra en la biblioteca de Luis Ángel Arango con los detalles. Johan, muy buenas noches. Nadia y televidentes de Canal Capital, muy buenas noches. La sexta semana por la memoria es una oportunidad para entender nuestro pasado. Nos acompaña esta noche Mauricio Builes, coordinador cultural. Bienvenido a Noticias Capital. ¿Cuáles son las actividades que tenemos programadas hasta el próximo 30 de noviembre? Bueno, son actividades, hay que aclarar primero que son actividades académicas y culturales hasta el 30 de noviembre en seis ciudades de Colombia. Comenzamos acá en Bogotá, vamos luego a Villavicencio, a Medellín, a Cali, a Cartagena, Marsella y en todas ellas vamos a tener presentación de informes que anualmente el Centro Nacional de Memoria publica alrededor de la memoria del conflicto armado, pero este año por primera vez hicimos una convocatoria pública abierta para que las iniciativas de memoria de región pudieran participar con obras de teatro, exposiciones de pintura, exposiciones fotográficas y ahí me quiero detener porque el 29 de noviembre, que es viernes, vamos a tener la apertura de la exposición en el Claustro San Agustín, la exposición fotográfica del informe va hasta allá. Son las fotografías que resumen casi en totalidad los 60 años de conflicto que llevamos en Colombia. Pero como te decía, la programación es amplia y la pueden consultar en la página web del Centro Nacional de Memoria que es www.centrodememoriahistórica.gov.co. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a hablar brevemente con uno de los jóvenes que esta tarde se integraron con actividades culturales aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bienvenido, ¿cuál es su nombre y de qué colectivo hace parte? Muy buenas noches, yo soy Don Popo, el líder de la organización de Hip Hop La Familia Yara. Los Hip Hopers de Colombia, los Hip Hopers de Bogotá, también nos sumamos a la sexta semana por la memoria. Con nuestro arte estamos convirtiendo las historias de dolor en obras de inspiración, obras que motiven a la gente, que motiven a todos los colombianos a decir basta ya, basta ya de violencia, basta ya de seguir perpetrando la guerra. Lo que toca es que con nuestra memoria recobremos todas aquellas historias para que podamos hacer que Colombia sea un país en paz. Lo que aquí vemos son obras de artistas como Joems, artistas como Shaddai, que son los artistas de graffiti que han interpretado algunas de las fotografías de la toma del monumento. Esta es la fotografía del monumento que hubo a las víctimas en apartado y esta es la fotografía, la portada del informe de memoria histórica que dice basta ya. Muchísimas gracias. Bueno, es la información que registramos desde las afueras de la biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de Bogotá. Johan Benavides, Noticias Capital. Muy bien, señor. Muchas gracias. Y con esta información le ponemos punto final a Noticias Capital de las 8. Mañana los esperamos. Muy buenas noches para todos. Noticias Capital de las 8.